¡Venga! ¡Vamos, vamos! ¡Venga! ¡Movimento! ¡Hala, hala! ¡Hala! ¡Chao, chao! ¡Adiós! ¡Adiós con la manita, que con el corazón no puedo! Tengo que tocar pitorrearse, macho, que te alegras muy raro, tú. Bueno, si es que llegaron conmigo a los campings y les conozco un poco. Vamos, te podría contar sus vidas. No, pues no cuentes, no cuentes. Oye, que adiós, ¿eh? Y la salida a mano derecha. Pero qué vida ni qué vida. Estas gentes son unos chungos. Están quemados porque les ha maltratado y nadie les defiende. Mira, ahí hay gente estafada con las preferentes, desahuciados, gente que les ha salido mal el negocio. No le escuches, que este es un liante. Sí, a nosotros ya nos ha robado un dinero. Y además no dice que es de los nuevos, pues que se vaya con los tuyos. Tino, tú me salvaste de tirarme de una azotea. Me dijiste que aquí todos teníamos una segunda oportunidad. ¿Sí o no? ¿Dónde está la de ellos? Pues no sé. Hombre, aquí sí, tío. Ay, sí, nos reorganizamos un poco. Tino, no, por favor, no, por favor. Cariño. Mónica. Venga, volverse, que se os perdona la apuesta. ¿Tú te has quedado solnado con los golpes? A ver, sí, sí, sí. Si los desgraciados nos partimos la cara por cuatro migajas, ¿eh? ¿Quién gana con esto? La gentuza, como los marqueses. ¡Venga, a volver! Ya, delante de nosotros ni se corta. Pero no es traperlo de nada, fíjate. Marqueses, parece ser que al final me quedo, ¿no? Llegó el momento de la triste despedida. ¡Ja, ja, ja! A tomar por culo. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasa? ¿Por qué me miráis así? ¿Y esta gente por qué se da la vuelta? Y no. O sea, que a mí el camping lleno, pues, tiene un soniquete que me pone. Papá, tú no tienes pasaporte porque si te vas a África te los traes a todos. Y no, cuanto más grande tienes el corazón, más pequeño se me queda el camping. Ah, buen la leche.